Sobre un tema que pasó la semana pasada, después de mis declaraciones en el Consejo Municipal, donde un colega, el colega de San Francisco, Carlos Pérez Herrera, mandó dos tuits que me preocupan, porque así mismo como él tiene, ya este sería su cuarto periodo, este sería mi tercer periodo, donde gracias al trabajo que se hace con todo el equipo de la Junta Comunal hemos sido reelegidos, pero él habla de las inundaciones, de los proyectos de Bellavista, y el cual tenemos que aceptar las críticas de todos los colegas, porque al final nosotros somos concejales del Distrito Capital, y a todos nos compete todo el Distrito Capital, aparte de ser representantes de nuestro colegimiento. Sin embargo, él habla en otro tuit el día siguiente, donde al presidente del partido al que pertenezco, insinúa de que él me manda a mí hacer declaraciones en el Consejo para golpear al gobierno. Yo creo que esto es una falta de respeto de un colega a otro, porque al final yo creo que yo me he ganado el respeto, sobre todo represento a mi comunidad, y decir que alguien me manda a mí hablar en el Consejo yo creo que es una falta de respeto, y quiero pensar que en su partido no pasa eso y que a él lo manda o lo mandaban anteriormente a hacerlo. Yo me he ganado el apoyo de mi corregimiento en estos tres periodos, y lo que dice Ricky Domínguez en el Consejo es porque viene y pienso lo que digo, no porque alguien me manda a decir algo. Así que exijo respeto en esa parte al concejal. Sin embargo, creo que abrir el debate de hablar de ciudad, de hablar de urbanismo de la ciudad, que lo necesita gravemente, que creo que es una de las cosas más importantes que necesita la ciudad de Panamá, sobre todo el centro de la ciudad hoy día, es muy bueno. Y así mismo, como él habló de los proyectos del corregimiento de Bellavista, yo quisiera invitarlo a que me acompañe a caminar el corregimiento de Bellavista para explicarle cómo van los proyectos, en qué ha adelantado en estos 11 años que he estado yo como representante, en qué ha adelantado el corregimiento de Bellavista en cuanto a urbanismo, y decirle los planes que tenemos a presente y futuro. Pero así mismo me gustaría que después me invite a hablar de su corregimiento, porque hay muchas fallas que yo he visto en su corregimiento. Y yo creo que, hablándolo como colega, podemos darle consejo. Por ejemplo, el corregimiento de San Francisco está creciendo con bares y discotecas y restaurantes donde todos estos negocios se toman las aceras y eso es algo peligroso. Yo creo que él no quisiera ver San Francisco como era hace 15 años atrás, el corregimiento de Bellavista lleno de bares tomándose en nuestros espacios peatonales que son de la gente al final. Podemos explicarle cómo hacemos nuestra cultura en nuestro corregimiento y podríamos explicarle cómo hacemos el mantenimiento de nuestros parques. Así que lo invito, colega, a que hablemos urbanismo, así mismo como se debe hablar en el Consejo Municipal, porque es algo muy importante para nuestra ciudad de que las personas respeten nuestras aceras y al final explicarles por qué se hicieron los proyectos en nuestro corregimiento y que debe ser el futuro de toda la capital. Muchas gracias.